Y en otros temas, esta vez un poquito más alejado de la urología y de los pisos pélvicos, pero estamos hablando de una empresa que no ha podido cogerle el piso a la situación. El presidente, perdón, vamos a hablar de los amigos de Odebrecht. La constructora Norberto Odebrecht no ha tenido éxito, no ha podido cogerle el piso al asunto y es por su reclamo de que la Dirección General de Compras y Contrataciones le habilite el registro de proveedor del Estado. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción de amparo incoada por Odebrecht contra la Dirección General de Compras y Contrataciones a raíz de la suspensión del registro en el 2017. La empresa brasileña recurrió ante el Tribunal Constitucional una sentencia dictada en el 2018 por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo que también desestimó el reclamo de la constructora. El Constitucional precisó que el caso se originó con la solicitud realizada por la Procuraduría a la Dirección de Contrataciones Públicas el 12 de enero de 2017 a fin de que le imponga una medida cautelar a la constructora Norberto Odebrecht S.A., consistente en la inhabilitación del registro del proveedor del Estado por existir en su contra una investigación penal abierta. Bueno, esa acción penal, digo yo que todavía no, no, ah, no, porque es que viene un Odebrecht o punto cero. Entonces la Dirección General de Compras acogió la solicitud de la Procuraduría el 19 de enero del 2017 que dispuso la inhabilitación de la empresa hasta tanto el Ministerio Público finalice la investigación y se presente el acto conclusivo. Luego, el 4 de octubre del 2017, la constructora Odebrecht solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones dejar sin efecto la resolución y que se le habilite su registro de proveedor argumentando que la condición prevista por esa normativa ya se cumplió. Al no recibir respuesta, la empresa interpuso una acción de amparo, la cual fue declarada inadmisible tanto en el Tribunal Superior Administrativo como en el Tribunal Constitucional. Odebrecht impugnó esa decisión ante el Constitucional, pero tampoco prosperó porque también fue declarada inadmisible la acción de amparo. El Tribunal Constitucional acogió el recurso de revisión interpuesto por la constructora, pero revocó la sentencia impugnada y emitió su decisión sobre la acción de amparo declarándola inadmisible. Hay que esperar la sentencia íntegra para conocer los motivos de la decisión. ¿Tendrá que ver porque todavía hay un proceso o hay un proceso abierto? Bueno, ahí yo realmente no sé. Recordemos también que a inicios del mandato del gobierno del PRM y de Luis Abinader se dispuso, si mal no recuerdo, por decreto la prohibición de la contratación de los servicios a Odebrecht o a cualquier empresa vinculada con ella, algo así por el estilo. A mí me parece que de alguna manera se ha actuado mal respecto a la empresa por lo siguiente. Si es si había que esperar a que terminara la investigación, la investigación terminó hace rato porque ya incluso hubo una sentencia que fue recurrida después, pero ya hubo una sentencia por el caso Odebrecht donde hay dos personas que fueron, tres, que fueron las que llegaron hasta el final y bueno, el Ministerio Público recurrió la sentencia que había dispuesto el tribunal en cuanto a los tres acusados de malversar un dinero del Estado sobre texto de la empresa constructora Odebrecht. ¿Por qué digo que de alguna manera se ha manejado mal? Primero, el Ministerio Público negoció con Odebrecht en su momento para si colaboraba y aportaba toda la información que fundamentara la investigación que se seguía por el caso Odebrecht, bueno, tendría ciertas condiciones, entre ellas también Odebrecht se había comprometido a devolver X cantidad de dinero, etcétera, etcétera, para el erario de la República Dominicana. De ese dinero se ha devuelto solo una parte porque, entre otras cosas, el gobierno en su momento cometió el error de hacer ese acuerdo entre las partes con la casa matriz de Odebrecht en Brasil y no con la filial acá en República Dominicana. ¿Qué pasó? Odebrecht en Brasil, la casa matriz, se declara en quiebra, se declara en bancarrota, comienza un proceso de transformación y mientras usted está declarado en bancarrota, usted no puede, y lo ampara la ley, cumplir con deudas que tenga o acreedores o con otros acuerdos de pago que haya hecho porque usted está declarado en quiebra y usted no existe. De hecho, ya Odebrecht como empresa en Brasil ni existe. Entonces, por ende, no ha habido manera de pagarle al gobierno dominicano, al Estado dominicano, el acuerdo de pago que había hecho Odebrecht para resarcir el daño que había causado al país con la distracción de un dinero y las coimas y todo aquello que se había hablado. Por otra parte, si usted hubiese permitido, con ciertos controles, con ciertos cambios que incluso había hecho Odebrecht y su casa matriz, que esa empresa acá en el país hubiese continuado y culminado las obras que había comenzado y que estaban en planes de hacerlo, hubiese seguido dando empleo, hubiese seguido devengando un dinero que le hubiese permitido pagarle al Estado dominicano lo que se le debía. Entonces, ni una cosa ni la otra. Yo creo que aún cuando nosotros tenemos grandes experiencias en la construcción en nuestro país, por las empresas constructoras que tenemos, por la capacidad de nuestros ingenieros y nuestros arquitectos, no podemos esconder la calidad de las construcciones de Odebrecht. Y la muestra está que, así como Odebrecht también metió la pata en Estados Unidos, Odebrecht sigue construyendo en Estados Unidos. Usted va a la Florida y la mayor parte de las obras viales que hay en la Florida, elevado y todo eso que se pasa en la vida construyendo, lo sigue construyendo Odebrecht. Odebrecht pagó lo que el gobierno americano en su momento le dijo que tenía que pagar, saldó todo lo que había dicho que iba a pagar y siguió construyendo. Siguió construyendo en Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa que sigan aportando y sigan construyendo. Nosotros hicimos al revés. Nosotros le dijimos, no pueden construir más con nosotros. No pueden traer más tecnología nueva Odebrecht. Nos le quitamos la licencia para ser un proveedor del Estado. Y así, entonces, ni seguimos construyendo a la velocidad, rapidez y calidad que lo hacía Odebrecht con empresas dominicanas, porque hay que decirlo, ni seguimos recibiendo el dinero que nos debe Odebrecht, porque si no trabaja, no puede generar dinero. Odebrecht se declaró en bancarrota y en quiebra. Entonces, el cuento del huevo y la gallina, ¿por dónde empezamos? Creo que además, además, estamos viendo una parte del problema, sancionando Odebrecht. Pero es que para que haya corrupción, tiene que haber un corruptor y un corrupto. Odebrecht dijo que había dado un dinero y la justicia dice que no. No hubo manera de probar que se sobornó, que hubo dinero de soborno, que hubo cosas para aprobar obra. No se ha podido probar lo que la sanción que hubo para los tres imputados o de los tres, dos, Rondón y Víctor Díaz Rúa. Es por otra cosa que no tiene nada que ver con el dinero supuestamente desviado, sustraído, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién le creemos? Me parece que es como el expediente de Operación 13, que no pudieron sancionar al exdirector de la lotería porque el Ministerio Público no pudo probar la acusación ante el juez. Entonces, todos los demás acusados, pero el director no, igual que Odebrecht, sí se admitieron los sobornos, pero no aparecieron los sobornados. No, no hay, no hay, no hay. Entonces, nada, eso es lo que pasa con esta empresa. Lamentable, lamentable que estemos en este punto realmente. Lamentable, lamentable que estemos en este punto realmente.